y como lo informamos, tenemos ya nuestro bloque de salud y está con nosotros el doctor Jose Ho, cirujano de obesidad, para hablar de las alternativas que tienen las personas con obesidad para dejar esta condición que lamentablemente trae consigo más enfermedades. Doctor, gracias por estar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. La cirugía de manga gástrica que se realiza ya desde hace varios años en nuestro país es una gran alternativa, pero hay más opciones, ¿verdad? Creo que sí. Creo que el tema de las cirugías bariátricas tiene muchas décadas ya realizándose. Estas cirugías, si bien es cierto, han sido más conocidas en nuestro país en los últimos 4 o 5 años. Justo como les comentaba hace un momento, creo que el detonante principal para reconocer la obesidad como una enfermedad fue la pandemia que hemos pasado, el COVID. Dio la importancia de reconocer que la obesidad no solamente es el aspecto físico de cómo se ve el paciente o una condición de la persona, sino es una enfermedad que conlleva a muchos mayores problemas, ¿no? Hoy en día, las cirugías bariátricas es el método más efectivo que existe para poder vencer la obesidad. Existen múltiples alternativas, desde procedimientos no quirúrgicos, como la colocación de un balón intragástrico, para aquellas personas que tienen entre 10 a 15 kilos de más, que es cuando hablamos de un sobrepeso, o pacientes que tienen más de ese peso ya son catalogados con pacientes con obesidad. Y obesidad puede ser obesidad leve, moderada o severa, dependiendo de los kilos que tenga además. Y existen otras cirugías, la más representativa es la cirugía de manga gástrica, básicamente se trabaja solamente en el estómago, y la otra cirugía que tiene más efectos metabólicos, la cirugía de un bypass gástrico. Entonces, vamos a poder determinar a qué paciente le conviene o le beneficia más cada cirugía, ¿no? Vale, cuando hablamos de eso es, cada quien debe de tener primero un diagnóstico, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿Y qué es lo que usted usualmente le dice a sus pacientes? Que algunos simplemente llegan por, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Exactamente, en una consulta muchas veces recibimos pacientes que vienen con 5 kilos de más, 7 kilos de más, y confunden un poco lo que hacemos en la cirugía bariátrica, que son cirugías netamente para recuperar la salud del paciente, como una cirugía estética. Entonces, son cosas totalmente distintas. Esto no es una cirugía de moda, no es una cirugía, no es una liposucción. No solo es estética. No solamente es el cambio que el paciente va a lograr en la figura, que de por sí es un cambio magnífico, eso tiene que ver mucho en la parte de la salud mental del paciente, sino que conlleva más allá. El efecto de la cirugía básicamente es recuperar la salud del paciente. Un paciente con sobrepeso, un paciente con obesidad, está enfrentado a sufrir muchas enfermedades, principalmente la diabetes, la hipertensión, afectar su hígado, sus articulaciones. Tenemos pacientes que vienen a la consulta cojeando, con muletas, en sillas de ruedas, porque van a ser operados en la rodilla, etc. Y lo que necesitan es perder peso de una manera efectiva y sostenida en el tiempo. Y para eso son estas operaciones que ofrecemos. Y justamente para que no se produzca este llamado efecto rebote, porque si no hay un cambio en el estilo de vida, de nada sirve someterse a un procedimiento como este. Exactamente. No solamente todo cabe en la cirugía. Mucho tiene que ver la disciplina del paciente, los buenos hábitos que el paciente va a adoptar, el seguimiento que uno como profesional o todo nuestro equipo comprometido tiene que tener con el paciente en que se reeduque en tener una mejor alimentación. Porque de nada nos va a servir, le hacemos la cirugía más perfecta del mundo, el paciente come poco, pero dentro de ese poco alimento que recibe, sea exceso de galletas, de chocolates, de dulces, de gaseosas, pues un paciente que no aprendió a cambiar esa mentalidad o esa decisión del paciente obeso, digamos, que es adicto a estos alimentos, que nada le beneficia. Tenemos un antes, un durante y un después. Correcto. Y eso es lo más importante, porque quienes se someten a este tipo de procedimientos, doctor, se preguntarán, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo el después. Correcto. Pero se preguntarán, ¿cuán sostenible es mi resultado? ¿O puede ser reversible el resultado? Claro. Esta paciente, por ejemplo, en particular ya tiene casi tres años de operada. Como pueden ver, los cambios han sido fabulosos, tanto en imágenes, una paciente que se dedica un poco al mundo artístico, necesitaba la cirugía, porque ella sin darse cuenta hubo un descontrol en su peso, en un momento tenía problemas articulares, tenía problemas de hígado graso, un antecedente familiar de una carga genética para desarrollar una diabetes, y estaba propensa a ello. Entonces, estas enfermedades generalmente son silenciosas, no dan síntomas. Cuando uno no se da cuenta, estoy haciendo prediabetes, estoy madurando mi hígado, uno no se da cuenta. Es durante los estudios, durante la evaluación y la preparación que uno determina las enfermedades que ya se están desarrollando, que cuando ya se manifiestan son muy evidentes. ¿Cuáles son las más comunes, doctor? Las enfermedades más comunes, la diabetes en la cabeza. La diabetes, su estadio previo, que es la resistencia a la insulina, conocida como prediabetes, la hipertensión, los problemas de colesterol, problemas de hígado graso, problemas de valores articulares, las hernias en las columnas, los ovarios poliquísticos, que está asociado a la resistencia a la insulina, la disminución de la fertilidad. Muchos de nuestros pacientes tienen una disminución de la fertilidad y es generalmente por su peso. En el caso de otro paciente, igual un caso de éxito, más de dos años de operada, perdió más de 60 kilos, con múltiples enfermedades de fondo. Enfermedades que al inicio no se manifiestan, no dan síntomas. O sea, generalmente no existe una persona que tenga un peso elevado, como decía, que sea sana. Generalmente dice, doctor, yo soy sano, no tengo nada, entre comillas. Pero eso no existe. El paciente que tiene problemas de peso es un paciente que tiene una enfermedad de fondo que solamente no la descubre al momento, no sabe que la tiene y es a causa de la obesidad. Un otro caso de éxito también, ¿no? Ahí estamos viendo. Algo que también podría frenar a las personas es cómo es el procedimiento, si es muy doloroso, invasivo, me van a dejar cicatrices. Entonces, porque uno ve, por ejemplo, cuando se someten a liposupciones que terminan todas forrados de arriba para abajo y casi como unos inválidos, pero no, en este caso como es. Así es. Esto, la ventaja de esta cirugía, ¿no? Que con el avance de la tecnología y el venido de los tiempos, cada vez la cirugía ha sido más, más, de una recuperación más fácil, menos dolorosa. Digamos que hoy en día estas operaciones pueden hacerse apenas con dos incisiones visibles, dos incisiones de apenas 5 milímetros. O sea, vamos a que también, si es a la parte estética, son prácticamente imperceptibles, las que pueden notar dos al costado apenas. Y en casos más severos, que tengamos un hígado muy enorme, muy grande, podría tener hasta una tercera incisión visible. Hablamos de cortes de 5 milímetros. Esto se llama cirugía laparoscópica, cirugía de mínima invasión. ¿Qué permite ello? Resultados estéticos es muy evidente. Lo más importante, la recuperación. Permite que la recuperación sea en el menor tiempo posible. Nuestros pacientes operados en la mañana, por la tarde del mismo día, ya están caminando. El alta es al día siguiente. Los pacientes tienen que quedar una noche hospitalizados así, para observación, monitoreo, control de los signos de alarma. Los pacientes, al día siguiente, están en sus casas, deambulando, caminando, haciendo sus actividades básicas, que no implica encargar mucho peso. A la semana, nuestros pacientes ya vuelven a sus entornos laborales. Lo que sí toma un poco de tiempo es el progreso de los alimentos. Sabemos que son por fases, es una educación al paciente, así que empezaremos una dieta líquida en una primera fase, lo que vamos a la dieta blanda, posteriormente a sólidos. El paciente restablece su alimentación completa, como lo hago yo, como lo hacen ustedes, solamente que en cantidades pequeñas. Y a eso le asociamos la educación, en que el paciente aprenda a comer bien. Para que no regrese a lo que era antes. Exactamente, para que no regrese a los hábitos. Entonces, no hay un efecto rebote de la cirugía, sino serían malos hábitos que el paciente podría regresar. Bien, quienes hayan visto hoy, se interesen y seguramente quedan muchas preguntas sueltas en el aire. Ahí está su número de WhatsApp. ¿Y cuáles son sus redes sociales? Bueno, ahí nos van a poder ver. Creo que ahí salen las redes. Está el Dr. Jorge Ho, en Instagram, en las redes Facebook, en todas las redes que pueden ver en la parte inferior y los números donde nos pueden contactar. Creo yo que, como les he mencionado, no hay paciente que tenga problemas de peso, que sea sano. Simplemente es que faltan estudios, faltan evaluaciones. Así que estamos a punto de poder vencerles la obesidad. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Bien, son las 9.25, tenemos que hacer la pausa y regresamos.